Eres el regalo que nunca pedí La porción de cielo que no merecí Todos mis anhelos se han cumplido en ti Y no quiero perderte, no lo quiero así Te dejé tan sola, me sentí sin ti Y no quiero de nuevo estar así, así Tómame en tus brazos, soy parte de ti Soy parte de ti Eres mi sol, luz, calor y vida para mí Eres tú mi sol La estrella que mi vida sustentó Eres tú mi sol Lo que quiero ahora es perderme en ti Y ser envuelta en todo lo que eres tú Ser envuelta en todo lo que eres tú Te dejé tan sola, me sentí sin ti Y no quiero de nuevo estar así, así Tómame en tus brazos, soy parte de ti Soy parte de ti Eres mi sol Luz, calor y vida para mí Eres tú mi sol La estrella que mi vida sustentó Eres tú mi sol Luz, calor y vida para mí Eres tú mi sol La estrella que mi vida sustentó Eres tú mi sol Eres tú mi sol Eres tú mi sol Eres el regalo que nunca pedí La porción de cielo que no merecí Gracias por ver el video